bienvenidos amigos nosotros somos javi david zehal y yo mario no está ninguno pero está eddie wolf y yo y vamos a reaccionar al ubicosa a ver qué tal nos va de rabbits kingdom battle que ella es la ella lo ha estado jugando mucho en estos días y pues ya viene uno nuevo y tú todavía no acabas el primero y ya vamos ya empezar ya empezar amigos ya empezó muchachos baila improvisado con los ubisoft forward baila improvisado no escucho pero baila no 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 está aquí pero yo lo yo yo lo coaccione si se filtró hoy grange o sea fue filtración bueno no es que fue anuncio oficial pero nintendo dijo ahí está yo lo anuncié primero yo lo anuncié primero 20 14 un año para platinar el 1 y el dlc de donkey kong tienes toda la razón horrible lo que hizo nintendo si se dijo mira son mis monos yo puedo hacer lo que quiera tienes una conferencia ahorita importante y al vídeo al vídeo ok ok al vídeo de ubisoft a ver dame chance dame chance dame chancito ahí me dices gina qué tal qué tal está aquí el cliente manda no sé qué es pero se ve bien chulo las gráficas están entrando a unos padres perfecto gracias sí 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 a ver qué 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 es esto hay güey zombies tom clancy tom clancy y rainbow six es el sexto arcoíris o sea sí es todo bien malote y el nombre el sexto arcoíris el sexto arcoíris de la muerte disparos y balazos y zombies y huevos tom war buenas buenas tom war mira mira tom war sin cruda pues el cinemático está muy cumplidor muy buenazo sí mira esos zombies que flotan es una mezcla entre zombi de de last of us y y de resident evil sí además que tiene tentáculos y sabemos que un tentáculos bombazos y muy depredador también está ándale está misterioso oí nomás esos gráficos ve nomás ese ray tracing nadie se va de aquí hasta que no se le hasta que se le vean los pómulos a la morra extracción pero es como un dlc para el rambo 6 a lo mejor es el de next gen no la no mira 4 xbox one no pues no puso que mira ya nos va ya nos van a explicar nos van a meter a las oficinas questions after seeing that trailer and we have answers as well as a full gameplay walkthrough coming up so hang tight my name is richard i'm your resident community developer coming to you from north carolina ok we're thrilled to be back to give you an introduction to rainbow six extraction sí introdúcenos el rainbow six six pues ya es un juego este nuevo más metido en el online no y como un gear software este este rainbow six oleado es que no sé si vaya a ser como campaña o si vaya a ser como una especie de multiplayer survival de oleadas pero mira le están metiendo mucho varo tiempo explicación detalle que también es lo interesante aquí es que los zombies es nuevo no porque regularmente y es contra es como guerra ajá le metieron el toque de magia como muy ratear sabes o sea el remoto se trataba de meterte en la casa defenderte y tratar de matar al equipo contrario que te va a atacar ok ok si es que el shooter ahí sí me me este me declaró incompetente pero se ve bueno hoy que otras presentaciones tenemos creo que estaba gearbox y devolver ajá si devolver digital y primero devolver y luego devolver está chido porque luego su presentación es como como muy cómica no ya ni me acordaba de esas cosas que también lo que estoy viendo es de que si también es un juego como de hacer equipo o sea eso también está padre porque regularmente ya se estaban yendo como de todos contra todos y ahorita es como de arma tu pelotón y ve a exterminar aliens o monstruos o aliens monstruo y eso está chido como que a los juegos de repente les falta ese ese factor de equipo sí pero sí me impresiona que ya lo tengo o sea este juego ya está para estrenarse mañana no si no manches para todo el gameplay que están echando sí sí eddy x dcl ve hacia el peligro exacto como que trata de erradicarlos dos mil años más tarde y bueno ahorita ya nos fuimos un poquito por el off topic pero es que ellos ya se fueron un poquito por las ramas con su anuncio no sí eso sí están a nada de contarme el final del juego del juego rainbow 6 extraction albisoft original a ver cuándo sale sale mañana porque no es ya se idcf es 2021 no todavía no es que solo lo teníamos bien hecho ese nivel ajá ay very soon ya me este próximamente ya me hito qué cool digo yo no yo no alguna vez lo intenté pero estoy bien wey con la coordinación mano ojo cerebro ajá y como que no no se me da eso yo en su momento tuve muchas ganas de jugarlo pero no tenía playstation y no estaba para nintendo y si le hago un poquito a la lira y pues estaría chistoso a ver qué tec sí oh a ver me han dicho que sí estoy muy bien o sea como que sí te ayuda a soltarte mucho ajá o sea entra en eso de de la la gamificación sí eso está chido porque yo siento que me falta mucha técnica o sea sí le hago pero velocidad y como para solos y ese pedo sí ya soy más pendejón yo lo único que me hace es el círculo de sol hay que toca ver en qué lo van a sacar sí no pues ahorita ya en lo que salga este juntamos y pues lo armamos ese sí me llama mucho la atención eh muchísimo y lo que he estado viendo es de que lo tienen puesto como en computadoras entonces creo que va a ser como sí más responsiva ajá mira ahora para tu pecerda sí esto sí me tiene flipando esto eh sí además puede ser cualquier guitarra eléctrica no ajá porque también salieron ya guitarras acústicas bajo ahí uno estaba tocando el bajo mira que chido saquen el de batería rock smith de batería y de batería estaría súper bien a mí me gustaba un montón digo estaba bien wey pero me gustaba jugar guitar hero 2 y 3 ajá a mí me gustaba jugar esas cosas pero en batería a mí me gustaba la de la batería jugar batería con esas cosas yo nunca jugué el de la batería o sea yo aquí yo aquí tengo uno eh estaría bueno también darle un poco un poco lo compré cuando salió el de los beatles dice close beta ¿dónde dice? no dice no dice PC PC close beta órale va vamos a registrarnos a ver qué onda eh sí tienen mi atención amigos del rock smith es que ya no es un juego ya son como clases ya son literal clases pues si tienen despacito jalo también toca la guitarra brujita dijo que tenía el rock band 3 en la Wii ah ya 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 me gustaba más rock band que guitar hero guitar hero yo creo que nunca jugué el rock band no estoy seguro pues se ve bonito graficamente se ve padre pero si es como un este un todo en uno mhm si son como todos los deportes extremos así locos de patinaje ajá y como hasta modo ardilla mira que chido modo ardilla este el traje de ardilla voladora si uff no más bien es el juego de red bull no red bull deportes extremos red bull de hecho salió algo de red bull como lo imaginé y que es la bicicleta de la bicicleta del fierro viejo ya sé así del de fierro viejo si si mira ahí hay algo de red bull yo sabía que me han visto algo de red bull jajaja ahí me faltaba mi sponsor y si es que es completamente red bull deportes red bull patrocinanos que momento tienes jetpack estoy chido se ve bueno eh yo era muy fan de los tommy hawks así si alguna vez has jugado jet set radio no 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 pero si es así como de patines ajá y tienes que como que grafitear cosas como para avanzarlo pero igual es como muy cool mira la referencia de a et sí no más si es cierto mira viene referencia aquí está apenas ya llegó jajaja está bien chido es cierto que va tantito atrasado no pero también lo estoy viendo en tu stream entonces todo cool amigo todo cool pues este me tiene interesado este juego eh ah no mal carrito del helado si esta rider republic 2 de septiembre del 2021 pues ya esta me dieron una vip keycard quien sabe que rayos ahorita nos cuentas no tengo ni idea no se registraron todavía no yo no yo no soy niño menso así que asegurense también abrir el stream de de ubisoft este para 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 que les den algo les dan ceno tokens creo les dan ceno tokens ya maldita sea rainbow six ya arcoiris pero este es el sí este es el que se mata el que te digo que es como métete en una casa y espera que te ataquen que va a haber una serie o que no se pero esta coqueto el dibujo una serie del arcoiris una serie del arcoiris me recuerda decía los cortitos de los de dan robots así sí 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 tanto que te salió uno o dos de así bien padre por cierto me todavía no acabo la segunda temporada yo no la he empezado yo vi cinco y esos cinco estaban bien padres sí pero no la he terminado tal vez eso lo haga hoy tal vez no sé la animación está muy padre sí que es como una especie también como de 3d con con un outline ves el labio del oso el oso labiudo no es sólo como un personaje o algo así solamente lo hicieron como muy bonito ajá por cierto bicho franco también hace stream y que si le quieren echar un follow si gana bichito franco que ahorita está en las sombras a ver echámelos a ver echámelos eso sí para el 2021 el de la tortuga ninja ya lo quiero jugar la tortuga ninja se ve bien padre pero toca toca invertirle un montón para tener dineritos para comprar los skins y grancho gamer le avienta rachos láser a bicho por atar en las sombras y a trackmania orale un fall guys de carritos fall guys de carritos leonardo ese fue el que nos emocionó estábamos recibiendo el condón de inicio Es que ves que si iba a haber Un juego como de maquinitas Este clásico de Tortugas ninja, creí que era ese Dabas tus tortuguitas Te di Leonardo dice Grencho Leonardo, Leonardo es el No, no, Donatello es el del Báculo, ¿verdad? ¿Quién es el de las Katanas? Yo era el del Del Báculo Solo baila, para el Wii U Para el Wii U va a salir El David y Mario Con las Con las coreografías Más heterosexuales del planeta Patrulletas para el Wii ¿Saben si hay pedos con Este, con Just Dance y la Y la música? Seguro que sí No sé, es que está muy cabrón Eso de los derechos Ajá No sé, fíjate que no lo sé Digo, por eso quitaron el Twitch Sinks Que ya habían muchos pedos de las canciones Y el cabello rosa, no lo olvides Claro Sí, 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 no, o sea, terminando te acaban, te mutean el stream y ya, pero pues Luego te recomiendan borrarlo y así, y no sacar clips porque esos no los mutee a Twitch todavía Y no puedes hacer nada con ellos después en YouTube En YouTube y YouTube Si tuvieras que pintarte el cabello de un color, ¿cuál sería? O verde o blanco, o dejarlo, o sea, blanco cuenta como pintarlo Pues sí, sería despintarlo, pero Sí Pero esto es el deseo Ajá, ¿no se quedó? Ese se me antojó un montón Sí, sí, sí Desde el Origins, como que desde el Origins le dieron un refresh a la saga, ¿no? Hace poquito estuvo como siempre el Origins Órale Únimo Únimo Nuevas quest Y incluso un nuevo mod de juegos Como el update de la rosa Y el desafío de la maestra También añadimos tweak y funciones de comunidad Por ejemplo, añadiremos un hando de sword en las próximas semanas El team también está trabajando muy duro Un tránsito de un caballo volador Sí, pues sí, expansión de Valhalla Había Blenau, ¿neta? Ustedes en el chat han jugado, este... Asesinos del Cree Asesinos del Cree Yo el último que jugué fue Leon in T No, ya tiene su rato Sí Y no jugué todos los anteriores, jugué uno que otro Pues sí, que le van a meter contenido en varias etapas también, ¿no? Sí, al parecer como que sí lo están actualizando bastante Sí Que van a sacar uno, creo que era de ya Uno para unos meses después Y otro que esté en desarrollo Por lo que vi Comien, this fall Wow, ves Ya, ya, también fantasías Sí El castillito ese con el árbol gigante se veía bonito Sí, sí, sí Y no te preocupes, bicho Para eso estamos aquí Aguillando gente todos Para darnos abrazos, bicho Abrazos Bien bueno Mira, como mezcla de universos también Más por venir Híjole Híjole, se la O sea, sí hay mucho detalle en sus cositos ¿Eh? Ya hasta trailers de película Sí Esos de Ubisoft hacen de todo Ahorita aquí revelan a Rayman como personaje en Smash ¿Cuándo? No, mames Nintendo no les dejaría Este tipo de contenido por parte de Ubisoft me tiene muy confundido Sí, porque había un monito de crochet atrás Y además es como si fueras a la Michoacana por tu agua de horchata y te vendieran pizza Mami Ubisoft me tiene muy confundido Es como de esas películas de miedo Terror risa, ¿no? Ajá Mira mi alerta de follow Mira mamá, mi alerta Es el lobo genérico, números Aguas locadas Esto es lo que creo que es Marco Marco, don't talk me pocho Esto es lo que creo que es Dice bicho franco Empieza el hype entonces Nos empezamos a Empezamos a prender motores Vamos Lo, 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 lo Ah, pues sí, arriba dice Far Cry 6 Los llantos lejanos Ajá Llorando de lejos 6 Esto es increíble María, listen to me Esto es increíble Dice bicho Y ya le van a meter también este Monstruos Godzilla Uy no, Goose Frink Goose Frink El Juan Carlos Esposito Uff Galán Galán Oh ver Es normal que el estilo gráfico no sea tan hiperrealista Eh, pues así es O sea, no sé Es como lo que han manejado El Ya no le dispararon a la viejita Boom Espero que la escena así venga completa en el juego No porque quiera ver cómo vuela la viejita Uff, Diego el rapero Uff, Diego el rapero De horchata De horchata a la michoacana Tú de michoacanas Clay Yo quiero una agüita de la michoacana, por favor No hay que dejar de que ver De una Por favor Es Un Finding Están 13 años Y Diego Tiene Tiene Hijo de Dios Es que sí Esposito es un cabronzazo Es un malo malo Es un malo malote ¿Qué? ¿O qué? ¿Qué es eso de vamos a construir arquitectura Mágicamente? Son como las drogas del vato ese Loco Rompiendo cuellos con biblia Es que no sé si has visto el Far Cry Y luego te metían a unos como No sé, como te metían en tu mente O te metían a alguna Especie de cosa bien rara Y era como un infierno Así tenías que salirte, no sé, es muy raro Mira un remake Season Pass, ¿eh? ¿Qué pedo? ¿Far Cry 3? ¿Qué? La Dragon Uff, Love and Thunder Love and Thunder Pero sí A ver, bicho Cuéntanos Cuéntanos lo que Lo que pasó aquí Y no entendimos ¡Ay, ay, ay, amigos! ¡It's a me! ¡It's a me! ¡Gina! ¡Gina! ¡Ven a ver esto! Yo soy Team Este Rabbit Beach Forever Güey, qué bonita se ve la estrella de peluche ¡Ay, el este! ¡El destello! ¡No mames! ¡Es un rabbit destello! ¡Estoy un huevo y bonito! Güey, ¿y qué les falta para hacer una serie animada? ¡Ajá! ¡Ahí está la película, güeyes! ¡Ajá! ¡Mario, Freddy, es Galaxy! Grencho también está ¡Wooow! ¡Hey! En mi historia, Peach fue la heroína Peach siempre es la heroína, amigos Ese Ese Rabbit Este Destello Está Es algo, eh Sí Está fina la calidad, eh Me gusta Güey, ¿por qué Nintendo no hace juegos que se vean así? O sea, sí están hermosos Pero este El visual está bien Bastardo Sí Sí, está hermoso Quiero Quiero una Netflix Quiero una serie de esto ¡No! ¡Ya! ¡Ojo! Ya sé, brujita Exacto Estaría falsísimo ¡Rabid Lucina! La Sí Rabbit Lucina Está bien horrenda ¡Ja, ja, ja, ja! Con su destello feo ¡Ja, ja, ja, ja! Soy Tim Rosalina Soy Tim Rosalina ¡Qué increíble esta madre! Mira un furrote Rabbit Se parece como a Canucles, ¿no? ¡Oh! ¡Oh, ma! Güey, es que ahí tienen una Es horrible Me encanta Exacto ¡Ja, ja, ja! Mira Bob-Bombs ¡Ya, güey! Hagan una serie de esto No me den el juego Quiero mi serie Ya sí Además, imagínate así Mario tratando de hablar Con Pichas así como ¡Oh, ma mía! ¡No sé, ma mía! Pizza de espagueti Son Pichas ruidos Cagadísimos Estaría increíble Güey, sí Madre ¡Guau! ¡Qué perece! Está Avengers Mario & Rabbids Avengers Ahí está tu siguiente personaje De... ¡Sí, güey! No Rabbit Pich Para personaje de Smash Y pues yo estaba así como ¡La, la, la, la! Se quedó dormido Y me puse a jugar El Raven Rabbit Con Valor Y no O sea, no podíamos respirar De la risa O sea, a pinches ruidos Hacen A pinches monitos Hacen ruidos cagadísimos Y Y estaba bien divertido Y ya de ahí Ya no volviste a jugar uno Porque es como Es padre, ¿no? Juearlo como de varios Sí El Mario Rabbids También se podía Tiene multiplayer Pero se pone más dificilón Como que Este Ah, ¿quieres hacerlo con ayuda? Pues lo vamos a hacer más perro Ve no más Que ahí luego De repente puede ser algo Que los Que pueda Este Confundir a varios Que vieron el Además el burro Este Rabid Está bien padre Ajá Que vieron el 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 Animatic Super Detallado Y luego como que El juego ya no está tan así Exacto Ve no más Ese punk Uff El punk es un nuevo personaje Busten es Mario en Rabbids No, no lo tengo Pero lo jugué Con Abitofi Ella sí se lo compró Y pues lo Lo acabamos Lo acabamos Junti Pero pues ahora que salió este Y ya Viendo que va a ser una saga Más establecida Me gustaría tenerlo Creo Que salió ¿Dos mil nombres? Es como de Ah como que quieres Rayman Déjalo anoto aquí En mi máquina De escribir invisible Y ahí viene Tráiler Tráiler misterioso Un Rayman Con esa estética Mira Avatar Vale Valdeca Aprovechito Aprovechito Vale Valdeca Qué chingón Por eso no sacan La película Ya será Hasta se les olvidó La película Y ya Ah no Sí Ya un logo Y ya Fin Avatar Sí Un pequito de Avatar Espero que sea Mundo abierto Pandoresco Padre Me mataría Si te digo Que nunca fui tan fan De la peli Sí Buena Pero No más Está bien ¿No? Sí Es como ver Pocahontas Sí Pocahontas Espíritu Pues también Se ve muy Muy cabrón Sí A lo mejor Va a ser medio RPG Es un juego De Avatar Sí Espero que sea Como Exploración Me fallaste David Hoy pensé Que traería Su juego De Rayman Ahorita Todavía no Esto todavía No se acaba Tú aguanta La sorpresa Ya está Cocinándose Señor Boogisoft Que diga Ubisoft Que diga Ubisoft Lo está haciendo bien Pues sí Digo también Este Recordemos Que la primera hora Fue del Rainbow Rainbow Six Aniquilation Algo así Sí Se mamaron Sí En Rayman Riving Rabbids Para Wii Se estrenaron Ok Ok Estaría chido También eso De poder manejar El pajarón ¿No? El avechucho Skyward Sword Ajá Como un Skyward Sword Como un Star Fox Básicamente Te aventabas Y le chiflabas Al pajarillo ¿No? Y ya llegaba Te aventabas Con fe a no morir Y ya llegaba El pájaro A salvarte Fronteras De Pandora Avatar Espero que sea Así como Exploración Pero ya no las pelamos Así es Generación nueva Dice Avatar Ya no El último Maestro Es el primer juego que anunciaron Que ya no Pelation para la Actual generación Ajá Ya por fin Se acabó Bye Ya por fin A la madre Se le echaron Larga Una hora y media Ahora sigue un post show De Rainbow Six No digas Por si no te quedó Claro que pedo Con el Rainbow Six Video premiere Thunderbird Making out Ahora vamos Siga Siga Mañana sigue Xbox ¿No? Xbox Y Mañana sigue Xbox De hecho yo metí Una solicitud a Xbox FanFest Ajá Para entrar digamos A un auditorio virtual Ay güey Para Según esto Como para verlo Pero solo caben 50 mil personas Solamente Y bueno Eso es todo amigos Si se quieren quedar A ver más de Rainbow Six Pues ahí está Sigan a Ubisoft También Que va a seguir Hablando de sus cosas Raras Y pues Nos vemos pronto amigos Cheap Bye